Karina, Carlos, Bianca, estamos aquí a pasos de empezar a escuchar la clase de charla sobre liderazgo territorial que vas a dar vos Karina, aquí en Florencio Varela, con un referente como Carlos Bocco, que puedo decir, porque hace años que cubro el HCD de Florencio Varela, y es uno de los pocos concejales que tiene asistencia prácticamente perfecta. Es la verdad. ¿Qué tal Karina? Bien, bueno, muchas gracias por recibirnos, estamos muy, muy contentos. Tenemos un desafío por delante, que es empezar a ponernos en movimiento presencialmente, porque sabés que el instituto nació en plena pandemia. Hicimos un montón de capacitaciones de manera virtual para todo el país, y la verdad que esta invitación a venir a Florencio Varela se la debemos acá a Charly, que generosamente nos convocó y convoca a todos los vecinos que estén interesados en esta charla, que se trata sobre liderazgo territorial. El liderazgo territorial que nos viene a marcar un antes y un después aquí en Florencio Varela. Te voy a ser sincera, los referentes del PRO, no hablo de Carlos, hablo de otros referentes del PRO que tuvimos aquí en Florencio Varela, la verdad dejaron bastante que desear, porque prometieron un montón de cosas, te hablo de Pablo Lanís, por ejemplo, y realmente no hizo presencia. Entonces, la gente, el pueblo, se siente defraudada, porque vos a mí me prometés un montón de cosas en campaña y después ni siquiera vas a sentarte en el consejo. Mira, de eso se trata, de estar aprendiendo todo el tiempo. Y esto que nosotros venimos a transmitir hoy, justamente hacer foco en el territorio, en el liderazgo territorial que tiene que ver con el liderazgo que puede ejercer alguien que realmente conoce el territorio. Y estamos como teniendo estas conversaciones con diferentes municipios, con diferentes provincias, haciendo énfasis en estos atributos que creo que hoy hacen falta para acercar la dirigencia política a la gente. Porque la gente cree, Bianca, la gente cree realmente en la palabra cuando hablan. Vos viste que los políticos hablan todos lindos. Sí, tal cual. Pero bueno, de eso se trata un poco, digo, no solamente salir a decir cosas lindas, sino que todo lo que decimos después lo podamos poner en práctica. Y desde el lugar que sea, digo, no solamente siendo político. En ese sentido, el Instituto está abierto a cualquier persona que tenga vocación de servicio, a cualquier persona que pueda liderar grupos, ya sea, no sé, de una iglesia, de una ONG, de un grupo barrial, instituciones educativas, referentes políticos, porque somos un instituto de formación política y gestión pública, y lo que buscamos es que la gestión pública sea de calidad. Entonces, por eso nuestros cursos y por eso la apertura tan amplia a cualquier persona que se quiera formar y capacitar para ser primero mejor ciudadano y después mejor referente. Entonces, ¿los cursos puede venir de repente gente que esté en una cooperadora de una escuela, como decís vos, en una iglesia, en una sociedad de fomento? Nos encantaría, seguro. Y también lo estamos haciendo, ya estamos capacitando y haciendo cursos, anexándolo con distintas organizaciones de la sociedad civil. Es lo que buscamos, en ese sentido, que el Instituto esté abierto a todos. ¿Van a seguir con las charlas también, o sea, por la web? Porque la gente a veces es mucho más fácil, ¿viste? Contanos, Carlos. Sí, vamos a seguir. Primero agradecerle a Karina, al Instituto, por estar presente. Es importante, digo, que los actores de la política podamos tener un contenido fundamental y una herramienta que podamos brindarles a la organización social, a nuestros líderes, a nuestros referentes de barrios, que son los que le ponen el cuerpo todos los días en el territorio. Y las capacitaciones es justamente para eso, para que tenga una herramienta de poder resolver distintas situaciones que se viven en el barrio. Un líder positivo, el líder positivo que le pone el pecho es el que acompaña al referente del club de barrio, de la sociedad de fomento, al vecino sobre todo. Así que este es el primer encuentro de muchos más que vamos a tener en el distrito. Y es importante seguir consolidando y fortaleciendo desde este lugar un equipo fuerte, consolidado y preparado para todo lo que viene. Entonces, vamos a seguir teniendo encuentros presenciales y también encuentros virtuales. Ustedes, vos desde tu postura, desde tu posición, y Grindetti, que tenemos que decir que es tu esposo, apoyan, acompañan y tratan de ser más transparentes ante la sociedad, porque es lo que muchas veces a la gente le pasa, que vemos a los políticos y después parece que tuvieran una careta. A mí me gusta más la palabra auténtico, porque de eso se trata, es poder aportar lo que cada uno es, es la esencia de cada uno. Y la esencia también tiene que ver con el lugar donde vivimos. Y me parece que estos nuevos atributos que estamos buscando todos como sociedad, tiene que ver con esto de estar más cerca de nuestra propia esencia, porque la verdad que la realidad nos duele a todos. Y nada mejor que un líder bien anclado en el territorio, que conozca a sus vecinos, que conozca la problemática, para saber qué es lo que necesitan y poder brindarse a la sociedad. Un líder que conozca el territorio, ¿qué podemos decir de Carlos Bocco? ¿Cuántos años viviendo en el mismo lugar, Carlitos? Yo tengo 32 años, cumplí hace muy poco. Hace 32 años que vivo en el mismo barrio, en el barrio El Molino. Mi vecino me conoce, no saben del laburo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Como decía Vivi, este es mi segundo mandato, de representar y ser la voz de muchos vecinos, de dar cumplimiento siempre en las asistencias perfectas en el Consejo Liberante. Es nuestro laburo, es nuestro deber. Y creo que hoy es momento para celebrar estos nuevos espacios, estos nuevos lugares de encuentro que nos permite generar ese vínculo con los militantes, con los voluntarios, con nuestros vecinos. Y seguir fortaleciendo eso, creo que eso es clave para todo lo que viene.